Es la vida de hoy, vivir el aquí y el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorni y quiero conocer esas distintas maneras de vivir en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y seguimos en La Vida de Hoy, buscando herramientas para vivir el aquí y el ahora. Y volvemos a recurrir a nuestra astróloga humanística, nuestra amiga Agustina de Sousa. Te doy la bienvenida y después cuento de qué vamos a hablar. ¿Cómo estás, Agust? Hola, Sole. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. La estás rompiendo con todo lo que tiene que ver la astrología en ADN Sur. Te cuento que ya, bueno, invitamos a todos, no solo en los podcasts, sino que ahora es nuestra astróloga de ADN Sur. Y la verdad que un éxito. Te felicito por eso. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora me propusiste un tema que me encanta, me dijiste de la luna. Todo el mundo conoce al sol, hablamos del sol, pero de la luna y todo lo que nos tiene que decir y todo lo que tenemos que saber. Yo de las lunas, de la luna lo más cercano, y vos sabés que soy ignorante en el tema, pero es cuatro veces que pasé nueve lunas, como se dice, cuatro embarazos. Pero no más que eso. Sé que hay llena, nueva, de sangre. Bueno, no lo sé. Así que te quiero escuchar para conocer todo. Hay mucha información de la luna. No es solamente en la astrología, en la carta natal. Están las fases y son muy reales, ¿eh? Para cortarse el pelo, para empezar algo, para terminar otra cosa. Por eso hablamos bastante de que una luna nueva se está despidiendo de algo y una llena inicia algo nuevo. Y también en la fase lunar en la que naciste, también tiene que ver en la carta natal. Yo no lo veo porque no voy tan finito. Pero yo nací en luna menguante y yo leí la descripción de la luna menguante y me siento reidentificada. Y alguien que nació en luna llena, supongo que sentirá el efecto de la luna llena. Ah, y ahí entonces, Agus, cuando volvemos, la invitación para escuchar el podcast de la carta natal, ahí cuando haces tu carta natal te dice qué tipo de luna tenías el día que naciste. La página que yo utilizo te la dice al principio en una descripción y después, cuando vas más en detalle, ya desaparece la descripción. Yo la paso de alto. La paso de alto porque es muy finito. Yo busqué la mía y nada más. O sea, no lo veo. Es como que depende de cada uno que lo quiera ver. O me pregunta a mí y yo lo busco y le digo, mirá, está en llena, está en menguante. Pero no es algo que es parte del estudio de la carta natal en sí cuando viene la sesión. Igualmente, la luna es todo un tema aparte, que por eso estamos acá, con este, digamos, como partiendo la carta en pedacitos y en algo tan primordial que es la luna porque la luna es la que imprime en nosotros comportamientos automatizados e inconscientes. Que no tenemos registro que los tenemos hasta que lo vemos. Entonces, es recontra remín, importante, tener conocimiento de qué fue lo que mamamos en nuestra infancia, de mamá, casualmente, y que eso nos va a arrastrar de por vida hasta inconscientemente hasta que uno le ponga luz a eso y pueda verlo bien claramente. ¿Por qué hasta que uno le pone luz? Porque esto lo hablamos la otra vez. El tener conciencia hace que yo diga, ay, estoy haciendo esto que no está bien. Nosotros tenemos un registro de cuándo nos hacemos bien, cuándo estamos haciendo mal. Pero cuando es inconsciente y está mecanizado ese comportamiento y lo traemos de tan chiquititos y lo vimos como algo naturalizado, creemos que tenemos algún problema o no sabremos qué nos pasa o entramos como en una nube en la que no entendemos. La luna es la parte, toda nuestra parte inconsciente. Y poder descifrarla, en qué energía se encuentra nuestra carta natal, nos da mucha información. En qué elemento, qué energía va a querer, de qué energía se va a tratar de alimentar. Que son nuestras emociones, nada más ni nada menos. Qué importante, volvemos a la conciencia de todo. Esta es la principal herramienta de decir, bueno, tenemos un montón de cositas de qué agarrarnos para ser conscientes de nuestra vida y para agarrarnos de eso como para ir mejorando nuestro estado anímico, nuestras cosas que nos salen, nuestras cosas que están bloqueadas. ¿No? La luna en nuestra carta natal es una llave. Es una llave poderosa. Es la llave de las llaves, la madre de las llaves. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nos acompaña todos los días. La luna es cíclica y maneja todas nuestras emociones siempre. Y al nosotros saber de dónde viene esa emoción, sentís alivio. Decís, ay, yo sé que esto es por tal cosa que me siento así. Porque lo investigué, porque leí de esto y me siento identificado. Esto resuena conmigo. Y también puedo aceptar que mis familiares más cercanos que conviven conmigo tienen distintas lunas también y pretenden otras cosas. Y el lenguaje del amor de ellos y el lenguaje emocional de ellos es diferente al mío. Entonces, tener esa tolerancia porque el otro va a buscar algo que yo no estoy buscando, pero lo respeto porque sé que su luna le está pidiendo, le está demandando esa energía. Puedo entenderlo y también se pueden hacer avances tremendos como pareja, como relaciones de amistad. El comprenderlo te lleva a un alivio brutal. Es como decir, claro, ahora entiendo porque tiene su luna en Capricornio, que es así. Ay, ¿sabés qué me viene a la mente? Está buenísimo. Esto cuando dices, bueno, está re alunado. De ahí viene, ¿no? Dice, uh, está re alunado. Está alunado. Ahí tiene que ver, está bueno para aceptarlo. Lo doy vuelta. Cuando el hombre también se da cuenta en la mujer, ponele que estamos alunadas o hormonalmente conflictivas. A ellos le decimos alunados directamente. Ellos, bueno, capaz tienen otra forma de decirnos, pero está bueno esto, ¿no? Vuelvo a decir, la conciencia para poder afrontar situaciones que son hechos, que capaz no van a cambiar, pero que los puedo revertir en cuanto a cómo me afectan o no. Es que al momento de comprenderlo, yo creo que la mente, nosotros estamos acostumbrados a racionalizar. Entonces, si racionalizamos algo que tiene que ver con un comportamiento emocional que está tan arraigado a nosotros, al poder racionalizarlo, podés diseccionarlo, podés ser el científico de eso que está sucediendo. Podés desarmar algo que te va a servir para volver a armarlo de mejor manera, de acuerdo a vos. Es como que tenés unos legos y podés volver a armar lo que a vos te conviene. Tenés una herramienta tremenda acá en la luna. Voy a dar ejemplos. A ver, la luna tiene que ver con las necesidades. ¿Qué necesidades fueron las primarias nuestras? Las de mamá. Darnos la leche, darnos abrigo, darnos... Cubrimos nuestras necesidades cuando venían. La luna alberga todas estas necesidades emocionales y alberga también la perspectiva que teníamos de cómo eran saciadas desde mamá esas necesidades nuestras. Ese cassette quedó grabado en nosotros desde los cero a los siete años. Mamá nos alimentó, nos dio, nos cubrió estas necesidades como pudo. Y nosotros registramos ese comportamiento de mamá hacia nosotros y hacia nuestras necesidades. Entonces, emocionalmente, nos sentíamos bien o mal dependiendo de cómo registramos esto. Y después este cassette de los siete años en adelante empezó a correr y a repetir. Inconscientemente empezó a repetirse como un loop. Constantemente yo voy a buscar inconscientemente esas emociones que quedaron grabadas desde mamá en ese cassette. A ver, si una madre tiene cinco hijos, los cinco hijos van a tener cinco lunas diferentes. Entonces, le vas a preguntar a cada uno de ellos cómo ve a su mamá y cómo se siente con respecto a mamá. Y te va a hablar de un cristal distinto. Porque todos van a analizar y a recibir esa energía de mamá de formas diferentes. Entonces, acá entra la astrología a explicar qué energía tiene cada uno lunar. Y el lenguaje emocional que manejamos. Yo acá tengo un taller, me traje todos los apuntes para poder tener a mano información para el podcast. Quiero dar un taller lunar para explicar a cada persona cómo se desarrollan cada comportamiento de una luna. Para que puedan entender a los que están en su círculo más cercano y para que puedan entenderse a sí mismos y poder trabajar con esto evolutivamente. Ya que muchas veces nuestras reacciones vienen desde esta respuesta emocional. La luna también es nuestro refugio porque mamá era la encargada de darnos refugio. Entonces, si sentíamos refugio de mamá, ¿de qué manera lo sentíamos? Lo vamos a repetir el resto de nuestra vida inconscientemente nosotros, en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Entonces, vamos a buscar refugio ¿cómo? ¿A dónde? ¿Cómo nos sentimos calentitos y refugiados? Y ahí entran estas diferentes lunas. Si querés, charlo de las lunas por energía. Por energía, por elementos. Una luna en fuego va a tener las características de buscar vida, ser impulsiva, expresar su yo, su identidad, tener mucha fuerza, alegría, liderazgo, dramatismo, histrionismo, exageración, aventura, riesgo, confianza, enseñanza y generosidad. Porque el fuego es una energía activa, tan, que la luna entiende por refugio el calor de la vida. Quiere decir que necesita acción, movimiento, es una madre que ha absorbido ese cariño de mamá de una forma muy enérgica, muy fuego. Mamá contestaba, mamá tenía carácter, me hacía sentir seguro. Mi mamá porque tenía esta energía. Entonces, yo voy a buscar esta energía, ¿se entiende? Sí, totalmente. Se va entendiendo. Bien, hay lunas que son, están en el elemento fuego, como es las lunas en Capricornio, en Virgo, en Tauro, que necesitan y buscan estabilidad, buscan seguridad. Ahí se sienten cubiertas. Son muy realistas, son muy útiles, funcionales. Se tienen que sentir súper resolutivas. Se tienen que sentir funcionales a los demás también. Porque la luna también trabaja mucho los vínculos emocionales que vamos teniendo con mamá, papá, hijos, hermanos, los más cercanos. Activa esta luna. Bueno, la tierra, estas lunas en tierra tienen que tener bases sólidas. Son desconfiadas, inseguras, son muy calculadoras. Son preocupadas, ¿por qué? Porque vivieron a una mamá muy trabajadora. Una mamá que se preocupaba todo el tiempo porque no nos falte nada. Porque esté muy pendiente de eso. O sea, la mamá puede, nuestra madre puede tener estos cuatro elementos. Pero estas lunas enfocaron su visión de mamá ahí. ¿Se entiende? Sí. Mamá es 100%. Mamá nos daba todo quizás esto. Pero cada cristal, cada mirada es distinta. Es como lo que recibieron cada uno o cómo lo observan cada uno, eso que hablás. ¿Cómo observó esa mamá cada uno? Porque mamá en realidad abarca casi un 100% de todo lo que puede hacer y a veces más. Porque mamá es súper poderosa. Y cada hijo va a beber un pedacito. De hecho, siempre hay reclamos. Sí, tal vez. ¿Sabés qué me viene? Esto es un paréntesis. Y seguí con eso. Está buenísimo. Pero me viene a la mente algo que siempre hablo. Por ejemplo, en mi caso tengo cuatro hijos. Y yo siempre digo, yo los eduqué a los cuatro de la misma manera o creyendo que de la misma manera, con los mismos valores. Vieron el mismo ejemplo. Y sin embargo, son todos tan distintos entre sí, con sus propios valores, con sus propias personalidades. Entonces, un poco me cierra esto también que me estás diciendo de la mirada y lo que absorbieron ellos, cada uno según su cristal de lo que observaron de mí. Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Yo aprendí un montón. A esta gran pregunta. Es así. Y de hecho, yo lo veo porque a veces me comparo con mi hermano. Y digo, a ver, Leo, pero vos sos tonto, Leo. No, vos no te faltó nada. Porque yo discuto con mi hermano. Pero vos no te faltó nada, Leo. Le reclamás a mamá tal cosa. Y mamá siempre estuvo. Y esto y lo otro. Y él se siente como abandonado por la mirada de mi mamá. Y le reclama a mi vieja. Le reclama a mi vieja. Y yo después miro la carta natal de mi hermano y digo, ah, Luna en acuario. Ah, sí. Ah, papá. Claro. Por más que mi mamá nunca lo haya abandonado, él se siente abandonado. Y vos ahí diste una clave. Está buenísimo esto. O sea, listo. Vos le das una respuesta a por qué es como es. Pero ese es como es de tu hermano, que le puede llegar a afectar. Y esa sensación. Sí, le afecta. Se puede cambiar, se puede revertir. O sea, después me imagino que hay otras herramientas como para decir, bueno, listo. Ah, es Luna en acuario. Listo. Por eso es así. Pero bueno, para que él no sienta más ese abandono. Que se dé cuenta. Hay cosas que se pueden hacer. Primero que él ya no es más un niño. Ya no está en una fase de 0 a 7 años. Ya no depende de mi mamá. Entonces ya el reclamo tiene que desaparecer hacia mi mamá. Él tiene que tomar un rol adulto y decir, dejo de reclamarle porque yo ya puedo satisfacer mis necesidades solo. Ese es el primer paso de la conciencia de la Luna. A ver, mis necesidades y yo lo que yo pretendo emocionalmente después de que yo me fui de mi casa y ya no vivo más con mi mamá y no me da más de comer y no dependo de ella, yo me las tengo que dar a mí. Se tiene que cortar el relato del reclamo una vez que yo tomo un rol de adulto. Me imagino que todavía tenés que seguir y el tiempo pasa un montón. Yo no sé cómo hacer un cierre. Pero encima tengo una pregunta. Estamos hablando todo el tiempo de la madre. ¿Esto es la madre en sí o también el padre tiene sus lunas y cristal y también su influencia en el crecimiento de los niños? Sí, sí. De nosotros. El padre va a ser representado por el sol, Marte, Saturno. Hay un montón de energía masculina, pero no la Luna. La Luna viene de una figura maternal. Puede ser que no haya sido criado por la madre, pero ha tenido una hermana o una abuela o una tía o una amiga de la familia que ocupó un rol maternal. Ahí está. La Luna, el Sol. Perfecto. La Luna, el Sol. Claro, exactamente. El Sol es cuando somos niños, papá. Pero después es Saturno. Ah, bien. Escúchame. Bueno, fijate vos cómo poder hacer un cierre para este podcast, al menos terminarlo. Y después elegís otro tema para darle más detalle a un tema que me habías adelantado, que era mucho para hablar. Pero para poder darle un cierre y que no se nos pase tanto en el tiempo. Bueno, nos quedan las lunas en aire y en agua. Bueno, para describir un poquito, la luna en aire, los que tengan lunas en aire, van a esperar siempre de sus vínculos, de sus necesidades. Tienen necesidad de comunicación, de racionalizar sus emociones. Enfrían sus emociones porque el aire racionaliza y se va a la mente. Es como la lucha entre el corazoncito y la cabeza, el aire. Entonces, lo que hace es desprenderse mediante lo mental de la emoción. Y parecen personas inaccesibles a veces porque decís, che, lo que te estoy contando no te pasa nada. Sos insensible vos. Y no, te dicen, lo estoy racionalizando, lo estoy pensando y después puedo sentirlo. Después de que le di un significado mental a la emoción. Son más jodidos los que tienen lunas en aire. La luna en agua es donde está más tranquila porque la luna corresponde al elemento cáncer. Cáncer es de agua. La luna en agua se siente bien. Tuvo una madre que lo abrazó, tuvo contacto físico y busca eso de sus vínculos y de sus relaciones. Ese es el refugio. Va a buscar que su pareja le haga un mimo, le dé un abrazo, tenga un contacto, la registre, le pregunte, que le diga, te traje este chocolatito y te dé un beso en el cachete porque te ha dado el cariño desde lo emocional. Esas lunas son mucho más coherentes, digamos, con el elemento al que están. Y, bueno, nada, ponele, a mí me llevó años registrar la luna mía en Sagitario porque después tenés características por cada luna, ¿no? La luna en Sagitario, por ejemplo, doy un ejemplo chiquitito, la mía, que tengo como característica la negación y el exagerar mucho las cosas. Yo de chica decía siempre y nunca. Mi mamá la pasaba diciéndome, vos siempre decís las palabras siempre y nunca. A mí siempre me pasa esto o nunca y siempre me voy a los extremos. Y hasta el día de hoy soy extremista. Me cuesta mucho nivelar el medio porque es fuego y es el último de los fuegos. El primero es Aries y es una chispita. El fuego de Leo es una llamarada fija que es generosa y estable y se queda en el lugar. Y Sagitario es el incendio. Entonces, cuando yo broto, porque tengo una reacción súper explosiva, sí, prendo fuego todo. Mando a todo el mundo la mierda, digamos. Básicamente, mucha energía al fuego. Agus, Agus, y bueno, y esto volverá siempre que es de lo mismo que cuando hablamos de otros temas. Que vos decís luna en Sagitario, en Aries, en Acuario, no tiene que ver con Acuario. O tiene que ver con el mismo signo del zodíaco en que nacimos, ¿no? No, vos podés tener cinco planetas en cinco energías distintas. O sea, podés tener la luna en Pisces y ser de Acuario. Y ahí es la comunicación que empieza a jugarse en el papel de la carta natal e interpretarla. Por eso es tan importante recurrir, por ejemplo, a Agustina de Sousa, que es con quien estamos hablando. Que ella es astróloga humanística y que sabe de todo esto. Por más que yo me meta a googlear, no voy a entender nada. Y me encanta cómo nos explicás y nos vas llevando en este mundo de la astrología. Y nuevamente rectificás esto que me dijiste. Cualquier tema que quieras hablar, lo vamos a poder hablar y relacionarlo con la astrología. Y lo está demostrando, ¿eh? Porque fuimos ya haciendo varios podcast. ¿Podés, Agus, contarnos a la audiencia dónde te pueden ubicar en redes, en tu blog personal, en Instagram, como para que lo tengan y para que te puedan seguir, obviamente, igual que nos vamos a encontrar en otros capítulos de estos podcast? Bien. El primer medio y el más rápido, WhatsApp, 297-422-8287. Instagram es agustinadesousa-ok. Esas son las 2 redes en las principales. Después tengo un canal de difusión en Telegram donde se postean novedades. También estoy ahí y pueden hablarme por ahí. Pero, bueno, lo más rapidito es WhatsApp y ahí les paso info y se saca un turnito. Está espectacular. Bueno, ella es Agustina de Sousa. Mi nombre es Sole Chorni. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Y si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Chau. Vivir el aquí y el ahora Es la vida de hoy Es la vida de hoy E. Es la vida de hoy en parte. Un podcast original de ADN.